Venimos con otro video para todos ustedes acá traiéndoles la canzulcita bonitas viejitas Pero bonitas Que dice mas o menos Ah iba a decir algo ustedes ahorita antes No, no Entonces ven y dice Las cosas que yo te dijeron que escucharán mi amor Son cantos de mi alma, pruebas de pasión Oh mi amor, las flores de mi amor Este caldero hombre no va a contar su función Oh mi amor, las flores de mi amor Este caldero hombre no va a contar su función Que dice que vaya a abrirte una sola al mar Porque al lado de tu estar que te vas a maquillar Oh mi amor, las flores de mi amor Este caldero hombre no va a contar su función Oh mi amor, las flores de mi amor Este caldero hombre no va a contar su función Oh mi amor, las flores de mi amor Este caldero hombre no va a contar su función Oh mi amor, las flores de mi amor Este caldero hombre no va a contar su función Oh mi amor, las flores de mi amor Este caldero hombre no va a contar su función Oh mi amor, las flores de mi amor Este caldero hombre no va a contar su función Oh mi amor, las flores de mi amor Este caldero hombre no va a contar su función Oh mi amor Este caldero hombre no va a contar su función Oh mi amor, las flores de mi amor Me falta toda la vida, si no estás, como te extraño, amor, ¿qué debo hacer? Me extraño tanto que voy a lo que sé, ay, amor, te vengo, como tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca estás, que no te quiero y te tengo que esperar, que es que de ti no me quiero estar bien. A veces ya tu amor no encontrarás, ay, amor, te vengo, como tienes que volver a mí. A veces ya tu amor no encontrarás, ay, amor, te vengo, como tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca estás, que no te quiero y te tengo que esperar, que es que de ti no me quiero estar bien. A veces ya tu amor no encontrarás, ay, amor, te vengo, como tienes que volver a mí. A veces ya tu amor no encontrarás, ay, amor, te vengo, como tienes que volver a mí. A veces ya tu amor no encontrarás, ay, amor, te vengo, como tienes que volver a mí. A veces ya tu amor no encontrarás, ay, amor, te vengo, como tienes que volver a mí. A veces ya tu amor no encontrarás, ay, amor, te vengo, como tienes que volver a mí. A veces ya tu amor no encontrarás, ay, amor, te vengo, como tienes que volver a mí. A veces ya tu amor no encontrarás, ay, amor, te vengo, como tienes que volver a mí. Trae una rolita. No, no, ajá. Pero una me llega más de todas. Ajá, porque son tres. Pero una y me ha hecho un lado más. Pero hermosa. También ahí hay como una canción. El verde de ratito. Al rato vamos a hablar. Ya va mejorándose el ratito ya. a comentarles que ha gustado bastante fue grabar esta canción en la ciudad le hemos intentado con un buen día 6 y 20 ahorita hemos empezado como a las 5 también que se vieron al agua y estamos grabando entonces los juegos de corta y de regreso entonces ahí quedaron otra canción espero que les guste siempre apoyen, den me gusta y comenten ahí pero yo para diciembre estudio no, ya para diciembre vamos a tener la rola y la posada y la posada vamos a hacer una canción navideña navideña vamos a hacer una canción pero de qué tiene que hablar de navidad pero de qué tiene que ver un tema más allá de navidad de Santa Claus sea de tipo romántica mire yo voy a generar porque la gente va escuchando la idea que a mí me dan hagamos una canción navideña que hable de la gente que ya se fue y que no alcanzó a llegar hasta que el año pasado estuvieron y no este año ya no y eso va a tratar la canción así que esperen ahí esperen ahí y apoyen el primero de ellos para navidad tienen que salir y si no saben para navidad tienen que estar ahí que se asomen y no saben como dicen que va a andar a la ley la rola que por diciembre tiene que estar ahí se va a sonar ahí en la radio pum pum ya va a salir ya en la tele también ya vamos a hacer un video si hacemos la canción oigan bien vamos a hacer un video oficial vamos a tratar una modelo bien que no la modelo chulada y va a salir muy bien actuando actuando yo el actor entonces ahí es la idea que nosotros tenemos mi idea loca que no salen van a salir van a salir entonces si no sale que se asomen dijo Juan ahí nos gana saludos para Juan allí también para Juan a ver cuándo viene carnal allí que los comente a ver cuándo va a dormir ahí estamos saludos acá saludos